... Queridos amigos, hoy estamos visitando a un gran colega, un compañero, un amigo de muchos años, ya casi 40 años de amistad. Estamos en casa del maestro Julio César Rojas Cubillos, muy conocido aquí en la ciudad de Bogotá y en todo el país. Un gran, excelente músico y más una gran persona, un gran amigo, una amistad de muchos años con su familia, con él, en fin. Y vamos a sostener un diálogo acerca de su vida y obra musical. Máster, mil gracias. Primero que tú, más maestro. Usted, maestro. No, por su amistad, por su... todo, todo. No tengo... Bueno, les cuento, les confieso que me ha sorprendido gratamente una sorpresa. Tiene fotografías de hace casi 30, casi 40 años. La historia está ahí plasmada. Sí, de fotos y en audios. Juntos, bueno, en varias agrupaciones, el Búho Blanco, Tropi Rock y ¿cuál fue el otro? Bueno, hay un grupo, la nueva versión de Colombia. Sí. Yo, la verdad, les confieso, él todavía tiene cassettes análogos y me ha sorprendido. Yo ni idea de que tuviera todo este registro. Es un poquito acumulador, creo que es el entorno, pero vale la pena. Muy bien. Vale la pena. Maestro Julio César, empecemos resumidamente. Cuéntenos, usted nació en Bogotá, supongo, de una familia. ¿De dónde viene su inclinación por la música, por sus padres? ¿Dónde surge usted su talento musical? Bueno, de chiquito, realmente, desde mis primeras memorias. Papá tocaba el triple. Papá era un señor muy mayor. Él me tuvo a mí a una edad de 60 años. Yo recuerdo a un señor muy viejito, muy enfermo, muy bravo, pero que a veces sacaba al tiple. Y sacaba al tiple y siempre estaba con su ruana. Él era muy boyacense. Boyacense. Boyacense, orgulloso. En Rojas es de Boyacá. En Rojas es de Boyacá. De Cómbita. Ok. De Boyacá. Entonces, también en aquella época, en la televisión había buenas cosas, como en los programas de los musicales. Sí. El programa de Tierra Colombiana. Y los maestros. Eucario Bermúdez. Eucario Bermúdez, sí. Los maestros. Y los maestros. Bueno, no sé si eran del mismo programa, porque ellos están visitando. Sí, claro, claro. Pero ahí salía el maestro Rangel. Ah, Rangel, el que tenía un... El manchado. Sí, que por eso le dicen el manchado, el lunar en su frente. Un lunar negro que era un excelente pianista de los mejores que hemos tenido en Colombia. Sí. Sí. Estaba él en el órgano Jaime Llano. No sé si Manuel J. Bernal también estaba en eso. Tioqueño que vivió aquí, murió aquí, un excelente músico, compositor. Sí. Fue también la primera vez seguramente que yo vi un contrabajo. Había un señor allá en el contrabajo. Creo que era hermano del maestro Oriol. Mmm, claro. Otón. Otón, Otón, Otón. Sí, Otón, Otón, sí, Otón, así es. Un personaje en las maracas, que era de lo más llamativo que tenía su manera de ejecutar las maracas, pero no recuerdo ahorita... ¿Maracas llaneras? No, maracas. No sé si eran llaneras. Ah, bien. Y los hermanos Martínez. Oh, claro. Los santandereanos que tocaban tic de lindado. Sí, recordado, sí. Entonces, de ahí viene su influencia de la música. Sí, aunque un poco a regañadientes, porque a papá le gustaba poner ese programa y a esa misma hora, en el otro canal, le estaban pasando el hombre nuclear, entonces yo lo veía, pero no con buena gana. Sí, y bueno. Entonces, ahí viene su influencia musical familiar. A mí me gustaba, pues, de lo que tenía que ver obligado en ese programa, jugaba a que yo tenía una orquesta. Entonces, tenía un pianito que era una alcancilla y yo lo ponía acá y no sé si ponía a mis amigos imaginarios o a mis hermanas a ejecutar las maracas o la guacharaca. Yo decía que era el director. Ya. Esa era la primera manifestación. Mi papá nunca me dejó tocar su ticle. Él me decía, quite de ahí que se lo petaquea. Sus hermanos, yo conocía, bueno, Osvaldo, que Dios lo tenga en su reino, vivió en Nueva York. Nueva York. Recuerdo que él me trajo, bueno, él trajo unos instrumentos, yo le compré a él un platillo. Todavía lo debo tener, porque nosotros hicimos una agrupación, estábamos hablando de, tendríamos, yo no sé, 19, 20 años tal vez, muy jóvenes. Nosotros nos conocimos, fue en el Conservatorio, aquí en la Universidad de Cielco, Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí tocábamos, cuando salíamos por las tardes, hacíamos básicas y tocábamos música de los Beatles, bueno, etc. Y recuerdo que había un compañero nuestro, Gonzalo, ¿qué era el apellido de él? Gonzalo. Si no recuerdo. Él era más amigo por el lado subido, o sea, el referente fue de Manuel hacia nosotros. Claro, Gonzalo, un muchacho que tocaba guitarra, ahora no recuerdo el apellido, pero una gran persona. Tenía unos instrumentos. Sí, papá era médico, vivía ahí en la 30, y entonces empezamos a conformar grupos, nos reuníamos, ya tocábamos en taberna. Recuerdo que la primera vez que tocamos en taberna, ¿cuál fue? ¿En la carrera 30, no fue? Sí. Soy, en el restaurante Doña Ceila, en el tercer piso existía la pescadería de la hija de ella, la pescadería Rosmarie. Ah, exactamente, ahí tocamos, sí. Ahí fue lo primero. Yo llegué a ese lugar porque era de amigos de mi hermano, de Osvaldo, realmente. Ah, ok, ok. Ellos fueron vecinos muchos años antes, compartieron ahí en la misma calle. Sí, entonces usted tiene sus hermanos, Osvaldo, que, bueno, que pase el cáncer, vivió en Nueva York y traía instrumentos. Él vivió en Nueva York y siempre con un interés grande por ser músico. ¿Era como rockero? Sí. Él le gustaba, y también le gustaba mucho la guitarra, a él le gustaba escuchar Paco de Lucía. ¿Straight? ¿Había un tema que se llamaba Straight Lag? No, el grupo era los Stray Cats. Stray Cats, ok. La canción, las dos pegadas del año 83, 82, eran Stray Cats, Strut y Rock's Town. Imagínese, año 82 se han pasado ya casi 42 años, bueno, por fin. Y Jorge, con Jorge también cantante. Jorge, él siempre gozó de una buena voz, desde muy jovencito, desde pequeño. Con la orquesta en la primera de mayo, ¿cómo se llamaba esa orquesta? Eso fue en la Tabernal Soila. Soila, ok. Era un estadero, un sitio muy grande y muy bonito. Sí, sí, sí. Ya tocábamos el viernes por la noche, domingos por la tarde. Los viernes, los sábados y los domingos. Sí, sí, sí. Bueno, todavía hay colegas de esa generación que de pronto nos están viendo. Bueno, entonces, listo. Ahora vamos, bien, nos conocimos y usted incursionó en la música ya a nivel de formación. Creo que fue en la Universidad Nacional donde nos conocimos. En el conservatorio fue donde nos conocimos. Sí, sí. Y ahí fue su inicio, pues, ya en la formación musical, ¿no? Formalmente ya. Sí, formal, porque primero fue algo más intuitivo, más autodidacta. Ok. La cosa pasó así, mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Entonces, yo lloraba todo el tiempo y me la pasaba triste. Y entonces vino en ese diciembre del 77 mi hermano Osvaldo y me dijo, no llore. En vez de llorar, a homenaje a mi papá, vuelva a ser músico, toque, haga música. Y me dio las primeras clases de guitarra y ahí fue que arrancó todo. Él me facilitó los insumos. Sí, qué bien. Me consiguió la guitarra y me dejó los libros de los Beatles que son para mí como una biblia musical. Sí. Wow, bien. Con eso fue el inicio de todo. Bien. Y ya por recomendación de otros hermanos decían que fuera conservatorio. Yo era muy ingenuo y yo pensaba, yo confundía el conservatorio con el reformatorio. Entonces yo le decía, mamá, lléveme al reformatorio. Y allá, allá fue donde nos conocimos con Mañe. Sí, sí, claro. Y ahí, claro, empezamos una amistad de amigos. De adulto con muchachito. Maestro Julio César, usted ha estado, pues usted ha incursionado en la música sinfónica y música popular. Digamos, para un bajista, con base en su experiencia, ¿qué le recomienda a usted a un bajista? O un bajista, ¿qué es lo que ha estudiado técnicas en el bajo que escalas, arpegios, acordes? Digamos, a manera de resumen y muy, muy, sí, muy sucinto y muy sencillo. ¿Qué ha sido, digamos, lo más fácil y lo más difícil? Usted que ha estado, ha tocado mil millones de obras sinfónicas, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil que usted se ha enfrentado en la música sinfónica? O sea, fácil, fácil, lo más fácil es disfrutar lo que se hace. Y difícil será siempre porque estos no son instrumentos temperados. O sea, esto, en una posición, puede estar dos comas, tres comas, cuatro comas. Entonces, eso, siempre es difícil. La afinación. Muy rigurosos con la afinación. Entonces, ¿qué le digo yo a un co-trabajista? Para estudiar afinación es mejor el arco. Que con el arco escuchamos todos los armónicos. Y podemos ser mucho más depurados. Aquí es más claro lo que suena, ¿no? Si lo tocamos, sin el arco, o sea, piscicato. Sí. Puede estar aproximado, pero no es tan claro. Ok. Entonces, un contrabajo, esto a manera de pedagogía, pues un ejercicio didáctico. Las obras sinfónicas que uno escucha, vamos a suponer, en el Auditorio León de Greifs de la Universidad Nacional. Vamos, cualquier persona que vaya a escuchar un recital, un concierto. Entonces, esas obras, para las partes del contrabajo, el contrabajista las toca tanto con el arco como con los dedos, ¿no? Sí. Es así. Esa es como lo más... Generalmente, el arco. El arco. Lo más... Lo más sinfónico. Ok, ok. Hay cosas más en los acompañamientos de ópera, por ejemplo, ahí sí va mucho el piscicato, porque somos bajistas. Y el piscicato es de otro color, no es como el de jazz, que es una cosa un poco más agresiva, más... La cuerda nueva. Ok, ok.